Y hay que tener cuidado porque son... ¡Eh! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Hey, bienvenidos chicos y bienvenidas chicas! Un nuevo video de nuestra ocasión. Estamos en el juego independiente Roboto Run. Es un juego sobre un robot que tiene que ir corriendo y pasando algunas cosas. E incluso enfrentándose a algunos enemigos. Muy bien, tenemos energía 21. Ahorita acaba de subir la energía. Porque cuando inicié el juego me salió una alerta de que se quería cobrar la recompensa de ella. Y pues no pude decir que no. Tenemos la versión 1.3.0 o 1.30 como quieran verlo ustedes. Vamos a la parte de configuración. Ahí tenemos a nuestro robot bien feliz bailando. Ok, simplemente la música. Funciona. Sonidito, excelente. Vamos a salvar así como lo tenemos. Ahí tenemos un anuncio claramente porque hay que apoyar al creador. Y vamos a darle en jugar. El botoncito verde ahí todo bonito, todo padre, ¿no? De hecho al iniciar el juego me pidió permiso de acceder a mis datos de Google Play. Vaya, para guardar mi progreso. Y claramente le di en aceptar. Dice que para el movimiento horizontal movemos esta barra de aquí. Derecha a izquierda. Vamos a avanzar un poco más. Este juego también lo podemos jugar desde PC. Ok, y para saltar simplemente damos un toque. Así que corremos y tocamos. Sencillito, ¿verdad? Sencillo y para toda la familia. Y podemos deslizarnos para pasar este tipo de huecos como con un tipo de proyectil que tenemos en la espalda de estas mochilas que traen como cohetes. Y también podemos destruir las paredes con un golpe deslizante. Para doble salto damos dos veces. Excelente. Una vez más. Perfecto. Y para atacar simplemente deslizamos a nuestro querido compañero y realiza el ataque. Mmm, interesante. Aquí me imagino que hay que deslizarse hacia abajo. Sí, me muevo hacia abajo. Excelente. Salto. Otro salto. Bueno, un doble salto aquí, ¿no? No, dice que golpeamos hacia abajo. What? Ah, salto y luego damos hacia abajo. Y ya creamos un golpe como de sentado, ¿no? Vaya, no sé cómo decirle, pero golpeamos hacia abajo. Saltamos, deslizamos hacia el otro y nos vamos agarrando así hasta poder subir, ¿no? Poder escalar. Simplemente hay que saltar y deslizarse. Muy bien. Y también podemos mover las cosas como agarrándolas. Sencillito. Mantenemos presionado para agarrarlas y ya las podemos mover. Nos movemos nosotros con el joystick. Bueno, con este tipo de joystick que es como una cruceta. Una cruceta simple, vaya. Y muy bien, ahora sí podemos saltar por aquí. Nos agarramos de aquí y deslizamos hacia el otro lado, chaval. ¿Por qué no me dejas deslizar hacia el otro lado? Ahí está, perfecto. Bueno, se pueden hacer varias cosas a la vez, como pudieron observar. Y para crear un checkpoint tenemos que dejar presionado durante 1.5 segundos y será donde reiniciaremos. Ahora sí, también podemos disparar. Tenemos un proyectil y tenemos una energía. Aparte, hay que tener cuidado con eso. Además, que nuestros módulos de energía son 20. Cada uno contiene habilidades especiales. Disparamos. Ok, yo creo que hay que saltar aquí primero y luego disparar. Excelente. Podemos disparar en el aire, por lo que veo. Perfecto. Vale, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Porque en una de esas explotamos nosotros también. Tenemos 100% como quiera el hardware. Me imagino que esa es nuestra salud. Recuerden que podemos hacer muchos movimientos en este juego. Así que no se desesperen si algo no les sale, como a mí. Bien, ¿por qué no se engancha? Ahí está. Perfecto. Y finalizamos. Este es el nivel tutorial que un buen juego debe tener. Y ya se cuenta todo aquí en nuestros puntos. Finalizamos. Y pasamos al siguiente nivel dándole clic aquí en Continue, por supuesto. Este juego también lo podemos jugar en directo. Por si quieren que lo juegue en directo pueden dejarlo acá abajo en el comentario. Digo, voy a jugar Valorant por ahí en directo. Pero este juego también estaría interesante acabárnoslo en directo. Vamos a ver aquí qué más tenemos. Robot es una máquina rebelde que no tiene habilidades por defecto. Ensamblando sus habilidades y colectando los módulos de poder. Podemos generar estos ensamblados, ¿no? Ok, dice que todavía no tenemos la habilidad de disparar. Vale, vamos poco a poco. Mejor aquí nos podemos deslizar. No podemos deslizarnos. Wow, wow. Ok, me imagino que aquí nada más hay que saltar. Que evadirlo lo más simple que podamos. Bien, bien, bien. Ok, se mantiene solo. ¡Ey! ¡Uy! Vale, me funcionó. Más o menos. No era lo que quería. Está raro, ¿sabes? Creo que tengo que hacer doble salto. Bien. No sé si puedo seguir por arriba. Vale, está padre que no te expulse vaya aquí cuando te golpeé, no te saque volando. Le quita un poco de realismo, pero tiene sentido si tomamos en cuenta que son lásers, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ningún problema en ese caso. Y finalmente, pues, la muerte. Si nos caemos con cualquier computadora, si se cae, pues, se mueve. ¿Reiniciar nivel? Por supuesto que sí. ¿Quiero reiniciar? Sí, sí. Quiero reiniciar, señor. Quiero reiniciar al roboto, por favor. No sé realmente por qué. Vaya, quizás sea la física que tiene. No puedo deslizar. Estoy intentando deslizar, pero yo sé que todavía no tengo la habilidad, ¿eh? Así que no me tomen en cuenta que no estoy deslizando. Todavía no se puede, ¿sabes? Ok, aquí hay que poner algo. Sí, hay que poner algo ahí. Me imagino que hay que poner esta cosa de arriba. Ok, podemos agarrarla. Por favor, agárrala. Mantén presionado para agarrarla. Y nos movemos ahora sí, porque ahora estamos empujando esta caja de madera. Cosa rara, no sé qué sea. Perfecto, lo ponemos ahí y es como si estuviera presionando el de abajo, ¿no? ¿No? ¿No es así? Presionamos este. Y ahora sí podemos pasar. Ah, lo hace un poquito más lento nada más. Ok, tenemos otra tarjeta de esta que nos dan como power-ups. O que nos desbloquean habilidades, no estoy seguro. Y hay que tener cuidado porque son... ¡Eh! ¡Bro, bro, 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 bro! Ok, muy bien, tengo que crear un checkpoint. Yo creo que lo voy a crear aquí. Mantenemos presionado. Muy bien, checkpoint creado. Y una vez que el checkpoint está creado, ahora sí podemos arriesgarnos y saltar. Bro, ok. Ok, 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 ok. Tenemos que mantener presionado para que el robot se quede en la pared. Vamos a reaparecer en el checkpoint, ¿sí? Por supuesto. Pero cada vez que reaparecemos nos quitan de las tarjetas que estamos recolectando por el camino, ¿no? Miren, si no llegan podemos saltar aquí y ya no hay manera de regresarnos. ¡Uy! Bueno, si nos quedamos ahí si hay manera de regresarnos. Está raro. Yo creo que hay que caer al borde. Ahí mantengo, estoy presionando con un dedo y reaparece, pero inmediatamente vuelvo a caer. No lo entiendo. Está raro. No puede pasar ni siquiera el primer nivel en este video. Como quiero, lo vamos a ver en directo ahí para que ustedes vean el avance del juego y podamos pasar el juego. Yo creo que quizá no está muy bien optimizado para Android. El juego me gustó mucho, como quiera. Pero sí detectó algunos problemas. Mira, ahí por ejemplo, me voy a quedar hasta que reaparezca arriba. Eso está excelente. Excelente por mí, pero el robot se queda ahí pensando, ¿sabes? A ver, ahí reaparece. Perfecto. No puedo saltar. Ah, ya sé qué hay que hacer. Hay que saltar. Doble salto. Y luego hacer... No, todavía no tenemos la habilidad de impulsarnos, ¿sabes? Todavía no tenemos esa habilidad. No encuentro la manera de pasar por aquí, bro. Vamos a subirnos aquí. Yo creo que esta sería la única. Pero no. No, no llego. No llego, en serio no llego. No sé qué pasa. A ver, ahí. No llego, bro. No llego. A ver si le disparo a esta cosa. No tengo esa habilidad todavía. La habilidad de saltar... Uy, perfecto. Ya está. Tardé mucho haciendo eso. Pero no importa, lo logramos. ¡Vamos, bro! ¡Vámonos! Ok. Podemos saltar... Vaya, agarrarla desde este lado. Vamos a agarrarla, por favor, robot. Y vente para acá. Vente para acá. Yo creo que tenemos cierto tiempo, cierta habilidad de agarrarla. A ver, ahí está. Y supongo que esto ya nos bloquea el camino final, ¿no? Por favor, dime que sí. No. Bueno, nos abre la compuerta esta. Pero aquí todavía hay un enemigo. Hay que tener cuidado con este. Muy bien. Agarramos esto que tenemos aquí. Y hay que ponerlo aquí para poder abrir la compuerta, ¿sabes? Si no, no podemos pasar la compuerta. No sé qué tan largos son los niveles. Ya está. Ya estuvo un poquito largo, ¿sabes? Para hacer el segundo nivel. O más que nada el primero después del tutorial. Pero está bien, porque eso quiere decir que tiene mucho mejor contenido. Vaya, que tienes más tiempo de gameplay, más tiempo de experiencia. Si te gusta el juego, pues lo puedes descargar acá abajo. Enlace en la caja de descripción. Vamos, por favor. Pásate, hijo. Vamos, pásate. No sé ustedes cómo lo noten. Yo lo noto un poquito lento. No sé realmente si es porque estoy jugando en Android. O porque el personaje corre un poco lento. Ok, automáticamente dice Checkpoint, sin querer. Digo, dejé presionado y sin querer dice Checkpoint. Yo quería agarrar esto. Posiblemente la cámara se vaya, ¿ok? No me extrañen mucho, chavales. Bien, tenemos ese de ahí. Y el de acá, ¿qué hay que hacer? Ok, hay que presionar este de acá. También. ¿Por qué? Porque así lo quiere el juego. Bien, ya vamos a llegar al final del nivel. Excelente. Vamos, regresa, por favor. Un solo nivel me llevó casi 10 minutos pasarlo. Excelente. Presionamos esto y se debería tardar un poco en cerrar. Muy bien, se tarda muy poquito. Ok, yo creo que agarrando esa cosa ahí de hasta el otro lado, podremos salir, ¿no? Ahora sí tenemos el Slide. Excelente. Y ahora sí podemos tumbar esta puerta. Toma ya. Y pasamos al siguiente nivel. Robot ensamblado. Nivel 1, el inicio. Tiempo, 5 minutos. En 5 minutos me lo pasé. Simplemente que reinicé varias veces, ¿no? Pero ahí está en 5 minutos pasadito. Realmente los colores de este juego me gustaron mucho. Yo, la jugabilidad también me gustó mucho, pero creo que a veces está un poquitito lento, ¿sabes? Ok, por ahí nos sale una carita amarilla y quiero decir que no está del todo completo porque podemos descubrir un secreto para que nos salga la carita azul y podemos completarlo. Yo creo que completando las dos formas de pasar el nivel, pues nos va a salir la carita verde, ¿no? Eso es lo que me imagino. Le podemos dar en continuar y nos manda directamente al siguiente nivel. Sí, aquí estamos en el nivel 2. Arriba, arriba y abajo. Que necesitamos encontrar otro módulo para completar nuestro... para irnos armando, ¿no? Para terminarnos de armar. Ya sabes que si te gustó este video puedes dejar tu like, comentario. De hecho, si ya te gustó el juego puedes descargarlo acá abajo enlace en la caja de descripción. Recuerda que hago directos. Nos vemos mañana en un querido directo. Eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.